Regresamos aquí en Hoy Quintana Roo y tenemos un invitado muy especial. Como sabemos, se acaba de estrenar la segunda temporada del Gallo de Oro, el regreso de Lucero acompañado de José Ron. Y tenemos un invitado que forma parte de esta gran producción. Bienvenido, Estefano Morales. ¿Cómo estás? Hola, Camila, muy bien. ¿Y tú? Buenos días. Aquí, feliz de tenerte y quiero que nos cuentes desde ya de qué trata Candelario y qué vas a hacer acá en lo nuevo del Gallo de Oro. Cuéntanos. Pues Candelario es de los mejores amigos de La Caponera, que es el personaje que interpreta a Lucero. Y pues lo que hace básicamente es estar con ella todo el tiempo y la acompaña en cualquier aventura que se le presente, porque para los que ya vieron la serie, a La Caponera le pasa de todo. Bueno, ya te vimos de mariachi vestido, ya te pudimos ver. ¿Cómo estás con el canto? Porque sí sabemos que empezaste en el mundo del canto, en la actuación, del teatro, pero ¿cómo vas ahorita con eso? Sí, pues, o sea, no tengo como planes tal cual, pero me sigo preparando todo el tiempo y pues me gustaría como incursionar en... Bueno, de hecho ya estoy en un montaje de teatro musical y pues es algo que quiero incorporar bien a mi carrera. O sea, también me encantaría poder hacer algo audiovisual que tenga que ver con el canto y la música. Digo, en este caso, pues no me tocó cantar, me tocó tocar un instrumento, pero pues tiene mucho que ver también con... pues con mi conexión con la música, creo. No, totalmente. Este, es algo así. Sí, sí. Mira, ¿sabes qué? Estuve escuchando rumor de pasillo que este casting lo hiciste desde hace mucho tiempo y de hecho cuando te llamaron ni te acordabas. Dijiste, no puede ser. ¿Sí quedé? ¿Eso es cierto? Sí, 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 sí. Totalmente cierto. Sí, no tenía idea, la verdad, de que fuera a quedarme... O bueno, ni siquiera me acordaba bien de qué iba el proyecto. Cuando me dijeron el gallo de oro, dije como, ay, ¿qué será? O sea, pero pues ya cuando llegué a la primera lectura y estaba el elenco y vi a Lucero, o sea, fue como... pues fue muy mágico desde ese momento, la verdad. Y todo el proceso fue muy rápido. Entonces empezamos a grabar casi luego, luego, y pues me encantó. O sea, todo el proyecto fue, siempre lo digo, como un sueño. Yo quiero hacerte una pregunta porque cuando uno hace este tipo de proyectos hace mucha familia, ¿no? Quiero saber cómo te la llevas o cómo te la estás llevando con este regreso de Lucero, pero ¿con quién has hecho un match? Así que sea tu amigo, tu cuate, que esté ahí al lado tuyo siempre, que se vayan después de grabar a comer algo, que siempre estén hablando o que se sigan comunicando. Hiciste ese tipo de compañeros, pero hay uno en especial siempre, ¿con quién? Sí, totalmente. Pues yo creo que, o sea, con Lucero igual es como muy cercano, pero ella es una mujer súper ocupada, entonces nos vemos muy poquito, ¿no? De repente, pues hemos tenido reuniones del Gallo de Oro y pues ahí nos vemos todos juntos. Yo creo que con los que más me quedé, digamos, cercanos, pues fueron con Mis Vagos del Bajío, ¿no? Que es la banda de mariachis con la que tocábamos y andábamos por ahí itinerantes. Y pues se hizo una familia muy linda, o sea, ahí nos cuidábamos entre todos, ¿sabes? O sea, también no es como que fuéramos músicos, pues éramos actores y actrices. Entonces, pues nos cuidábamos en el sentido de que nos ayudábamos, estudiábamos juntos. Entonces yo creo que por ahí, pues sí, con ellos. Buenísimo. Oye, te están viendo mucho como villano. ¿Qué te parece a ti eso? Tú como actor sientes que ha sido un reto, lo ves fácil para ti. No a muchos le queda esto de ser villano, ¿no? ¿A tú cómo lo ves? Cuéntame. Si es un reto para ti, ¿te encanta o no te agrada mucho? No, sí me gusta, claro que me gusta. O sea, la verdad es que construir a Ángel Flores para el Señor de los Cielos, pues sí fue un poquito más, pues más complejo porque pues está más alejado de mí. Claro. Pero también fue un reto que pues que disfruté mucho y creo que está padre también. Pues es que de repente si no sonrío, pues sí tengo cara de villano. Estefano, bueno, invita a todos a que no se pierdan el gallo de oro, que lo disfruten por VIX. Invita tú a tu público a que disfrute de este gran personaje llamado Candelario. Bueno, pues no se pierdan el gallo de oro, ya están arriba las dos temporadas, son diez capítulos de cada una de las temporadas, acabamos de estrenar el mes pasado y pues está buenísima, cada vez se pone mejor. Les prometo que la segunda temporada, bueno, la primera los va a dejar picadísimos y con la segunda pues van a querer todavía más. No se pierdan el gallo de oro a través de VIX, ya están las dos temporadas arriba. Estefano, un placer para nosotros tenerte, te deseamos todo el éxito del mundo y vamos a estar siguiendo toda tu carrera como siempre. Fuerte abrazo y que tengas un excelente día. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Camilo, buen día, igualmente.